Y me es Rabema, la nuestra propera convidada, Maika Makovsky, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Pues yo te voy a ser sincero, he dicho tu habido como muy rápido para ver si lo veía bien y pasaba desapercibido, porque he estado cotilleando y no soy el único que nos cuesta ahí un poco pronunciarlo. Pues mira, yo no he oído nada raro, igual lo has dicho tan rápido que tampoco... Pero es que es un drama, aún después de tantos años de escenarios y de carrera y todo, pues sigue siendo... Ya... Sigo teniendo sorpresas, hay nuevas maneras de escribirlo siempre. ¿Cuál ha sido la manera más extraña que te lo han dicho? Vaya manera de empezar una entrevista también, y disculpa, pero ya que estamos, pues vamos a preguntar. Pues últimamente, mira, el otro día me pusieron... No, Marina Makovsky, digo, mira que hay lugares donde cagarla en el apellido y la cagas en el nombre. Pero Maika Makovsky... Maika... ¿Cómo era? Elsa Makovsky. ¿Por qué? Anda que no. Bueno, que te tenemos aquí, encantados, un rato para hablar de tu música, nuevos trabajos que estamos viendo últimamente, te hemos visto también últimamente en televisión, y que tu música, con esa esencia que llevas dentro, ¿no? Con ganas de transmitir a la gente y que te lo curras mucho. Pues sí, a ver, no hay que dejarse nada, sobre todo cuando te subes a un escenario, yo creo que hay que dejarse la piel, porque, no sé, eres el que inicia la energía en la sala, y luego es verdad que si todo va bien te la devuelven y se convierte en una bola que no para de crecer, y es maravilloso. Es una verdadera comunión, y me siento muy afortunada de dedicarme a lo que me dedico. Qué bueno. Además, has tenido siempre la música muy cerca, desde pequeñita, pero te hemos visto también en televisión, ¿no?, con grupos de música, o pudiendo hablar con ellos o dándoles paso, y hay algo ahí que siempre te conecta con todo lo que es este arte, ¿no? Sí, mi padre es el artífice, yo creo. Bueno, en mi familia, sobre todo por parte paterna, hay muchos músicos, pero él es multiinstrumentista, de hecho se presentó hasta a los récords Guinness para ver si podía ser el hombre que más instrumentos tocaba en Europa. Venga, qué fuerte. ¿Tú cuántos tocas por eso? Porque también es instrumentista. Yo bien, bien toco la guitarra y el piano, pero después, pues, con el banjo, o no sé si cae en mis manos un saz turco que tengo por aquí, pues lo toqueteo, y lo que pueda toquetear, lo toqueteo, pero tocarlo bien, pues, es más difícil. ¿Con cuál empezaste? ¿Con el piano o con la guitarra? Empecé con el piano, y de hecho me daba con mi padre, y era un drama, yo me iba al baño, lloraba un poquito y volvía. Y cuando encontré la guitarra, pues me encontré con un instrumento que por fin hacía lo que yo le decía, ¿no? Y entonces empecé a escribir canciones porque no tenía ni a la profesora, ni a mi padre, ni al compositor, ni a todo el mundo diciéndome lo que hacer. Dejaste de ir al lavabo a llorar, dejaste de ir al lavabo a llorar, ¿no? Eso se acabó, por completo. Nos presentas hoy nueva música, diferentes temas que hemos visto últimamente, que lo hemos escrito en pantalla. Vaya, esas dos abreviaciones que has hecho, ¿no? De tu nombre, de tu apellido, ¿cómo lo llamas tú? MKMK. MK, tal cual, sin complicaciones. Eso es. Para ponerlo... El disco con complicaciones, no voy a ponérselas en el nombre. ¿Cuándo nace toda esta idea de crear el álbum y los temas? Que ahora veremos uno de ellos, ¿eh? Pues, en 2018, así, cuando ya había acabado la gira del disco anterior, me puse a escribir canciones. Había pasado por una época de crisis creativa y me puse a escribir canciones como una loca. Y todas tenían que ver un poco con el aislamiento. Fíjate qué curioso. ¿Estáis ahí? Sí, estamos ahí. Si lo que pasa es que tú vas viendo lo que ve la gente en casa, entonces a veces te ves a ti, a veces nos ves a todos. El último tema, además, con colaboración con Betusta Morla. Sí, sí, ellos pasaban, estaban de gira por Estados Unidos, yo estaba grabando mi disco en Tucson, en Arizona, y ellos fueron a tocar y me enteré de que estaban tocando en la ciudad y es una ciudad muy chiquitita. Y, por supuesto, les dije que como no se pasaran por el estudio, les retiraba la palabra para siempre. Y se vinieron Guille, Jorchi, Álvaro y el Indio, y se grabaron unas palmas, unos coros y lo que vio el día. Qué bueno. Y el videoclip ese, que tenemos imágenes que ahora iremos viendo, ¿cómo lo creáis? Así como en vertical y que no es ni realidad ni ficción, como que son cosas que van pasando. ¿Este de aquí? Este es el último, este es el último. Yo me refería al siguiente que tenemos, que es el 2, al número 13, con el de Betusta Morla, que son diferentes imágenes que van como evolucionando, por decirlo, de alguna manera. Pues fíjate, yo soy una loca de los GIFs. Si pudiera comunicarme en GIFs, lo haría. Y entonces, un día probando cosas, probé varias imágenes de la banda con la canción sonando de fondo y dije, anda, hacer un videoclip entero con esto sería muy divertido. Y se lo, inmediatamente pensé en Beatriz Sánchez, que es una artista cordobesa, que está loquísima, de la mejor de las maneras. Y creo este vídeo, mira, el GIF de Britney Spears es de mis preferidos, me encanta. Qué bueno. Y teníais algún tipo de reto con este videoclip, porque en el fondo, no sé si es un trabajo relativamente atrevido como para lanzarlo al mercado. Atrevida ya es tu música y el tipo de normas que te pones tú, pero para hacer este trabajo… Pues, ¿te refieres al videoclip en concreto? Pues, la verdad es que no… me he quitado todos los filtros. Lo que a mí me gusta va para afuera y ya está. Porque si tengo que seguir lo que resulta más o menos normal, aceptable o… No, no. No lo he hecho nunca con mi música, no… No quiero quitar capas, no poner. Qué importante y qué difícil es quitarse esas capas. Vamos a ver más música tuya para que la gente continúe disfrutando de Buena Mañana Música. Love you till I die. No sé si lo digo bien, pero vamos a verlo. Qué historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Que te gusta quitar esas capas, como decías. El otro día te veíamos por aquí con nuestro compi Michael Weiss en la nueva normalidad. Sí. Y comentabas que te gustaba mucho el cambiar de ciudad varias veces, que eras un poco nómada. Sí, la verdad es que ya me viene un poco por sangre. Mi padre es macedonio, mi madre nació en Málaga, pero de pequeñita ya se vinieron para Mallorca. Lo que pasa es que se dedicaba a la… era gente de viajes durante toda su vida profesional. Y desde los 15 años he estado viviendo por aquí y por allá y me he acostumbrado a, pues no sé, a no estar nunca en el mismo sitio. Pero lo estoy intentando, estoy intentando tirar las raíces por algún lado. Pero oye, ¿hay algo que te despierta que dices, me tengo que ir, me tengo que ir de aquí? Pues sí. Sin huir ya, porque antes huía, pero siempre hay una, no sé, como una adicción al horizonte un poco en mi vida. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Aquí en Sensa Control nos gusta conocer un poquito más de cerca a los artistas, pero que nos presentéis vuestra música y recordad por repasar un poquito también trayectoria para daros un poquito de voz. Pero ¿tú qué crees, qué ingredientes hay de tener una buena entrevista o qué buenas entrevistas recuerdas que a ti te hayan hecho o que tú has concedido? Pues, mira, hace poco hice una con Luis Alemán, era para la contra del mundo, me parece. Soy muy olvidadiza con estas cosas, no te quita importancia a la persona. Y me pareció precioso que después de tener una conversación que fue bastante complicada, además cuando la transcribió, la editó, pero no modificó nada de las cosas que le dije. O sea, siguió manteniendo la esencia de lo que le había dicho. Eso en la prensa escrita es lo que más valoro. Claro. Y que redacten bien, porque a veces parece que, no sé, parece que te lees y dices, ¿qué, tengo 12 años? ¿Qué mal? A veces transcribir esas entrevistas es difícil, ¿no? Y además ahora que vamos a por el clic, después poner un titular que además sea real, con lo que también has dicho, a veces es un poco complicado. Pero bueno, ahí estás tú destacando esas buenas labores de mucha gente que nos regala buenas entrevistas, porque también nos regaláis esos momentos. ¿Qué entrevistas tú recuerdas de Laura Musa o qué podemos recordar de ese formato que nos regalasteis música en directo en televisión? Lo que lo necesitamos y lo que nos gusta y lo poquito que tenemos últimamente. Pues la verdad es que sí, es una lástima que Laura Musa tenga la identidad que tiene y que la 2 quería mantener la identidad con los artistas internacionales. Ya sabemos que no se están haciendo giras, entonces no se ha podido hacer. Pero estos dos últimos años hemos hecho y vamos a hacer ahora también un especial para el Día de la Música. Y de las dos temporadas recuerdo la de Charlene Spiteri de Texas. Recuerdo la de Rufus Wainwright que fue muy especial. Recuerdo la de Mike de los Waterboys. ¡Jo! Hubo un montón. Perdón, digo, estoy diciendo artistas internacionales, porque en realidad son los que menos posibilidades tienes de hablar con ellos en el día a día. Pero también entrevistas nacionales, la de Juan Perro, por ejemplo, siempre es un placer oírle hablar. Y bueno, me di cuenta de lo difícil que es vuestro trabajo, por otro lado. Porque hacer una entrevista no es solo prepararse cuatro preguntas, es preparar casi un viaje. Sí, y conectar con la persona después y que encima te cuente cosas que te apetece escuchar y que a la gente después de casa le inspira y le transporta a ese viaje del que tú hablas. ¿Tú en un escenario estás más cómoda cantando y tocando o conversando a lo mejor? Cantando y tocando sin duda, esa es mi profesión. ¿Es más fácil? ¿Es más fácil? ¿Es más sencillo? Sí, mucho más. Yo me siento muy segura de mí misma cuando me subo a un escenario a tocar, porque piensa que desde los 12 años lo llevo haciendo, así es que casi son dos terceras partes de mi vida. ¿Qué música sueles escuchar tú? Pues, guau, nos metemos en un menor complicado. Escucho realmente de todo lo que me gusta. No me gusta todo, pero escucho, yo qué sé. Igual un día, ayer me dio por escuchar un ballet de Hachaturian. Perdón, Hachaturian. Y luego en el mismo viaje estuve escuchando... Mira, Sparks me encantan. Es una banda en el 74, lo petaron. Perdón, es muy friki. Después puedes escuchar a Los Estulles, o a Nick Cave, o a Ennio Morricone, o a Ella Fitzgerald, o a Chopin. Hay tantos nombres que me han marcado. Qué bueno. Pues seguiremos escuchando música, que nos encanta, como decimos, casi todos los días. Que nos emocionéis y que nos regaléis trabajos. ¿Algún nuevo reto que se pueda contar, pero que todavía no has contado mucho para próximamente, sea de la disciplina que sea artística? Pues, ¿un nuevo reto? Bueno, estamos ahora diseñando toda la escenografía del directo, del concierto en directo. Y es algo que nunca había tenido. Había tenido luces, pero no había tenido escenografía. Y para mí ese es un nuevo reto. Y también estamos diseñando una camiseta con los colores del disco. No pone Mike Kamakovsky por ningún lado. Pero está hecha en una fábrica en Aranjuez, por una señora majísima, con hilo sostenible, es biodegradable y es preciosa. Pues estaremos atentos ahí a diferentes fechas, que hay ganas muchísimas de ver conciertos y de ver esas escenografías que nos regaláis. Y que tengas muchísimo éxito, que es lo que te mereces. Gracias por este rato aquí en Senza Control. Gracias, gracias a los dos.